El Sevilla Fútbol Club ha vuelto esta mañana de lunes a los entrenamientos después de la dura derrota en el derbi frente al Real Betis Balompié. Con las ausencias de los internacionales y también con la mala noticia de la lesión de mercado, los de Pablo Machín han entrenado esta mañana en la ciudad deportiva. En la noche de ayer ya se conocía que el defensa central sevillista Gaby Mercado sufría una fractura en el cúbito de su brazo derecho y tendrá que ser intervenido a lo largo de esta semana. Por tanto, se une al parte de lesionados junto a Sergio Escudero. El conjunto sevillista tendrá a partir de ahora dos semanas para preparar ya el siguiente partido frente al Getafe dentro de dos semanas debido al parón por selecciones nacionales.